Varias charlas que hemos hecho alrededor del documento que su merced propuso y esta crítica tan fuerte, hay un cuestionamiento que nos hacíamos y es, si el plan de ordenamiento territorial está de esa manera, está incompleto, no se ha terminado, ¿por qué esa intencionalidad y esa evidencia que su merced también nos hace ver el hecho de demoler la ciudad? Porque casi que se piensa cambiar todo el paisaje, todas las condiciones históricas, arquitectónicas y demás de la ciudad. Porque esa intencionalidad tan fuerte de demoler la ciudad casi y de utilizar el suelo al máximo era una hiperdensificación, que eso también nos preocupa, porque en últimas volvería a una ciudad sí concentrada, pero con unos déficits alrededor de servicios y de bienes. Pero pues es como una propuesta muy fuerte que casi cambiaría toda la lógica social y cultural que tiene la ciudad y también iría hacia otra intencionalidad económica y política que pues iría en contra de la propia historia de la ciudad. No sé si ahí estoy equivocado o es como la línea que se quiere tocar alrededor de esta idea. Ese tema es importantísimo porque es de esos casos en los que el POD dice una cosa en su presentación, pero cuando se aplica el artículo específico se logra exactamente lo contrario de lo que el POD está planteando. O sea, por un lado hay una cantidad de objetivos y propósitos, todos lo hables, la ciudad más sostenible, la ciudad más equitativa, la ciudad más verde. Pero cuando se aplica la norma, cuando uno se toma el trabajo de coger el artículo concreto y aplicarlo a casos específicos, uno dice, esto es completamente distinto a lo que se está planteando. Y miremos primero la pregunta suya, ¿se quiere demoler la ciudad? Cuando uno oye los discursos de la alcaldesa, y en esto sí no hay interpretación, no hay necesidad de preguntarle porque esto ya lo ha dicho públicamente. Por ejemplo, cuando presentó el Transmilenio de la Séptima, el Transmilenio Verde de la Séptima, ella dijo que Bogotá, no me acuerdo textualmente, pero algo así como que Bogotá es una ciudad muy mal planeada, que lleva 100 años de horrores, pues, y que ahora se va a cambiar eso, ahora sí se va a arreglar. Cuando uno mira la presentación del POD, esos PowerPoints con los que hacen las presentaciones en todas partes, que no presentan los artículos, sino los objetivos, curiosamente, siempre hablan, dicen que la ciudad, por aquí tenía yo apuntado, dicen que esta es la ciudad del desempleo, de la pobreza, del aislamiento, la ciudad del endurecimiento, del diésel, de la dependencia del bus, del reinado del automotor, básicamente que esta es una ciudad horrible, espantosa. Y en esto sí es muy coherente el POD, porque dice, ante esa ciudad tan espantosa, pues, lo mejor que podemos hacer es tumbarla y volverla a hacer. Y mire cómo se logra, porque es que la manera como se logra es muy interesante y tiene que ver con su primera pregunta. ¿Se acuerda que yo le comentaba que el negocio inmobiliario está en poder comprar con una norma y poder construir y vender con otra? ¿Eso qué quiere decir? Que lo más clave para un predio es su uso y ahora el POD plantea una liberalidad en los usos con un mito, después podemos hablar de eso. Y lo segundo que mira, el que va a desarrollar, es cuánto puede construir. ¿Cuánto? ¿Cuántos metros cuadrados? Y esto es lo que se llama el índice de construcción, que es una cosa que muy poca gente mira si no está en el negocio de la construcción. Generalmente lo que la gente pregunta es, ¿cuántos pisos puedo hacer? Y entonces le dicen, ah, ahí es solo dos pisos. Y dice, ah, bueno, entonces es un lote como para una casita. O puede hacer cinco pisos. Y dice, ah, bueno, es un lote para unos edificitos. O puede hacer 20 pisos. Y dice, oh, entonces eso sí ya es bueno. Eso está bien, pero no es la manera precisa de analizarlo. Porque lo que determina realmente el valor del lote es no el número de pisos, sino el índice de construcción. ¿Qué quiere decir índice de construcción? Que si un lote tiene mil metros y el índice de construcción es de uno, uno multiplica los mil metros por uno y eso le da que puede construir mil metros. Y si el índice de ocupación, que es el segundo índice que uno mira, que es importante, pero es más importante el de construcción, y ahora miramos por qué. Cuando el índice de ocupación le dice, pero del lote de mil solo puede ocupar el 50%, o sea, el índice es de 0.5, eso quiere decir que construye mil metros en un lote de mil metros, pero ocupando la mitad son dos pisos. Y si el índice es de 0.25, el de ocupación, entonces eso quiere decir que construye cuatro pisos. Pero fíjese que está construyendo lo mismo. O sea, en términos de cantidad de metros cuadrados es lo mismo, pero va desde un piso hasta dos, hasta cuatro, y eso puede subir todo lo que sea, dependiendo de cuánto deja desocupado en el lote. Entonces, cuando uno compra un lote, yo hice un ejercicio aplicando exactamente la norma que el POT le mandó al Consejo Territorial de Planeación. Decía que cuando uno compra un lote de 10 mil metros cuadrados, perdóneme, perdóneme, si compra un lote de mil, de mil, de mil, y no quiere ceder nada y quiere aplicar el índice que estaba ahí cuando lo compró, le dice que el índice es de 1.3. y eso quiere decir que puede multiplicar lo que tiene, lo puede multiplicar por 1.3, y eso le da una construcción de 1.300 metros cuadrados. y así lo compró, ¿correcto? Pero el POT dice una cosa, dice, ojo, si usted compra el lote de al lado y compra el del otro lado y logra que esos lotes que también pueden tener un índice de 1.3 se le sumen al suyo usted puede pasar de construir 1.3 a construir 5 o puede construir 6 y le dice otra cosa y si compra la manzana puede construir 7 o sea usted compró con uno y ahora puede construir por 7 ese es el mejor negocio que usted puede encontrar en la tierra pero lo único que tiene que hacer es comprar los vecinos y demolerlos porque si los deja no puede construir la idea es construir y entonces en la esquina pues dos de esos vecinos los vuelve una plazoleta y en vez de hacer un edificio de 5 puede hacer uno de 15 o de 20 o de 30 y John Freddy eso que le estoy diciendo según el documento que se le envió al Consejo Territorial de Planeación se puede hacer sobre 6.800 6.899 manzanas o sea estamos hablando de alrededor de 7.000 manzanas eso es casi una cuarta parte de Bogotá yo hice este cálculo que es muy sencillo 6.899 manzanas cuando lo compramos lo multiplicamos por uno y eso nos da 68.900 metros cuadrados de construcción pero ahora que compramos todos los vecinos multiplicamos por 6 y nos da 413 millones de metros cuadrados de construcción y si eso lo dividimos por 60 pensando que ese es un tamaño de vivienda ahora ahora se hacen viviendas de 20 metros de 30 y el POT dice que la vivienda mínima de Novis debe ser de 36 pero seamos generosos y hagamos las de 60 nos da la posibilidad de construir 6.8 millones de viviendas con este POT con ese articulito y si le sumamos el 7 el adicional para llegar a 7 nos da un millón cien mil más viviendas pero John esto es todavía más complicado porque vamos en 7.9 millones de viviendas y no necesitan hacer plan parcial salen directo de curaduría porque el POT dice si compran los vecinos le aumentan el índice y si no se pasan de 7 van directo no necesitan impacto de tráfico no necesitan consultar con los vecinos no necesitan hacer ningún tipo de estudio especial pero John Freddy póngale cuidado si hace plan parcial quiere meterse a ese trámite puede subir todavía más el índice pasar de 7 y siempre volvemos a sus preguntas iniciales ¿a cuánto? no dice se lo deja al funcionario ¿a 8? ¿a 9? ¿a 10? ¿a 12? eso que es pero absolutamente crucial en términos del desarrollo de la ciudad que es la diferencia entre un edificio de 5 de 15 de 30 de 40 pisos en su esquina en la esquina frente a su casa se lo dejan en el aire para que lo resuelva un funcionario y el pot no lo determine hombre complicadísimo que lo resuelve que lo resuelve que lo resuelve